La verdad es que para el verano, la montaña también es muy linda, pero no hay como la playa, no hay como el mar, cargarse de esa energía que tiene el mar. Después en cuanto a actividades para el verano, no sé, hay muchas, desde caminar, lectura, que siempre viene muy bien, porque ejercita la materia gris y lo ayuda a uno a estar así con la cabeza fresca y en movimiento, que eso es muy bueno para la vida en general. Y bueno, como siempre, compartir con amigos alguna cervecita de vez en cuando, alguna hierba de vez en cuando, por qué no, y así, a pasar un buen verano. Y escuchando buena música desde ya, eso es lo que sería algo ideal para mí.